Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán Denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo Así dice el Señor Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna Tu padre era amorreo y tu madre era hitita Fue así tu alumbramiento El día en que naciste no te cortaron el ombligo No te bañaron ni frotaron con sal Ni te envolvieron en pañales Nadie se apiadó de ti Haciéndote uno de estos menesteres por compasión Sino que te arrojaron a campo abierto Asqueados de ti el día que naciste Pasando yo a tu lado te vi Chapoteando en tu propia sangre Y te dije mientras yacías en tu sangre Sigue viviendo y crece como brote campestre Creciste y te hiciste moza Llegaste a la sazón Tus senos se afirmaron Y el vello te brotó Pero estabas desnuda y en cueros Pasando de nuevo a tu lado te vi En la edad del amor Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez Te comprometí con juramento Hice alianza contigo oráculo del Señor Y fuiste mía Te bañé Te limpié la sangre Y te ungí con aceite Te vestí embordado Te calcé de marsopa Te ceñí de lino Te revestí de seda Te engalané con joyas Te puse pulseras en los brazos Y un collar en el cuello Te puse un anillo en la nariz Pendientes en las orejas Y diadema de lujo en la cabeza Lucías joyas de oro y plata Y vestidos de lino, seda y bordado Comías flor de harina Miel y aceite Estabas guapísima Y prosperaste más que una reina Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza Completa con las galas con las que te atavíe Oráculo del Señor Te sentiste segura de tu belleza Y amparada en tu fama Fornicaste Y te prostituiste con el primero que pasaba Pero yo me acordaré de la alianza Que hice contigo cuando eras moza Y haré contigo una alianza eterna Para que te acuerdes y te sonrojes Y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza Cuando yo te perdone todo lo que hiciste Oráculo del Señor Has cesado tu ira y me has consolado El Señor es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Has cesado tu ira y me has consolado Las gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Has cesado tu ira y me has consolado Tañed para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grandes en medio de ti el Santo de Israel Has cesado tu ira y me has consolado El Santo Evangelio según San Mateo Unos fariseos se le acercaron para probarlo Le dijeron ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió Que desde el comienzo El Creador los hizo varón y hembra Que dijo Por eso dejará el hombre a su padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos harán una sola carne Así que ya no son dos Sino uno Así Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Entonces Preguntaron ¿Por qué Moisés prescribió Que el hombre diera a su esposa acta de divorcio Cuando la repudiara? Jesús respondió Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres Por la dureza de vuestros corazones Mas no fue así al principio Mas yo os digo Que quien repudia a su mujer Excepto por fornicación Y se case con otra Comete adulterio Dícenle los discípulos Si tal es la condición entre hombre y mujer No conviene casarse Pero Él les dijo No todos entienden este lenguaje Solo aquellos a los que se les ha dado Hay eunucos que nacieron así Hay eunucos hechos por los hombres Y eunucos que se hicieron a sí mismos Por el reino de los cielos El que pueda entender esto Que lo entienda Gracias por ver el video